No le voy a consentir ni a usted, ni a ningún miembro de su Gobierno que empañe la gestión del Partido Popular en Valdecilla, ni ponga en duda el compromiso del presidente Mariano Rajoy con esta tierra y con nuestro hospital, porque fue el Partido Popular el que empezó y terminó Valdecilla. Fue el Partido Popular el que volvió a colocar en el año 2013 la financiación de las obras del hospital en los presupuestos generales del Estado, después de seis años en blanco. 285 millones de euros avalan ese compromiso, 206 entre 2002 y 2007, y 79 más entre 2013 y 2016, aunque después ustedes hayan tirado por el desagüe 22. Nadie ha sido tan leal ni coherente con Valdecilla como el Partido Popular, el único partido que en esta Cámara ha defendido y ya ha exigido financiación para el hospital desde el Gobierno y desde la oposición. Antes y hoy, siempre. Señor presidente, ¿puede decirnos qué hizo su Gobierno? ¿Y el Gobierno de Rodríguez Zapatero por Valdecilla? ¿Valía entonces la palabra dada o no valía? Cero, porque no presupuestó un solo euro y porque en esa época en la que las obras de Valdecilla se paralizaban, los que hoy gritan y amenazan no reivindicaron, no protestaron y no reclamaron nada ante nadie, tan solo callaron. Usted el primero, señor presidente, usted el primero. Gracias. 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 Gracias.